Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Misteriosos sonidos se están registrando desde hace más de una década. Suenan trompetas desde hace tiempo. Muchas personas creen que solo son acontecimientos naturales, explicaciones lógicas en un mundo escéptico. Pero demasiadas evidencias apuntan a algo más grande que nos supera a todos y está por llegar. Por muy escépticos que seamos, la cantidad de animales que están muriendo y realizando movimientos antinaturales es progresivo y cada vez es más plausible. No hay que ser catastrofista y apocalíptico, pero las evidencias son cada vez más claras. Algo está por venir. Juzguen ustedes mismos. El geocientífico David Deming de la Universidad de Oklahoma ha escrito anteriormente sobre el magnífico fenómeno llamado The Home. Un sonido misterioso e imposible de rastrear que se escucha en ciertos lugares del mundo. Entre el 2 y el 10% de la población lo han conseguido escuchar. En Texas, Estados Unidos, en el año 2012, el misterioso ruido hizo que un grupo de personas dejaran de hacer lo que estaban haciendo en un aparcamiento y empezar a mirar al cielo. En Kiev, Ucrania, en agosto del año 2011, un testigo presencial afirmó. El sonido fue extremadamente fuerte. Con algunas personas a 30 y 40 kilómetros de la grabación, también lo escucharon en otras ciudades. La primera grabación que se tiene constancia es en el año 2008, en el cielo de Homel, en Bielorrusia. Un extraño sonido a trompeta se pudo escuchar en toda la ciudad. Estas grabaciones son de sonidos de trompetas. En Alemania muestran a un niño en la calle, congelado de terror. No, 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 no. Kimberly Wokey, de British Columbia, en Canadá, capturó por primera vez el sonido de trompetas en junio del año 2013. Y desde entonces ha logrado capturar varias grabaciones del extraño fenómeno, con más de 5 minutos de filmación. ¿De qué se puede tratar este increíble fenómeno? ¿Creéis, amigos, que se trata de fenómenos naturales? ¿O sabéis que está pasando algo y aún no sabemos de qué se trata? ¿Posiblemente algún tipo de experimento militar secreto? ¿O quién sabe, tal vez, la llegada de fuerzas invasoras que vengan del espacio? ¿Creéis que puede ser el final de los tiempos? Algo extraño está azotando aves como animales marinos. Misteriosos fenómenos están pasando en la actualidad. Cientos de pájaros caen repentinamente del cielo de México. Normalmente, sobrevuelan grandes enjambres en el centro de la ciudad. Repentinamente cayeron del cielo frente al edificio del gobierno del estado de Parral, México. Desconcertados los espectadores y funcionarios, que no tienen idea de lo que pasaba, frente a ellos quedaron asombrados. El extraño hecho ocurrió el día 25 de febrero del año 2018. La versión oficial es que una enfermedad misteriosa, afectado a las aves, sin embargo, ¿se puede explicar cómo este misterioso virus mataría de repente a cientos de pájaros a la vez en menos de 30 segundos? Testigos oculares afirman que parecía una película de terror. Miles de pájaros invaden la ciudad de Texas, en Estados Unidos. Una presentadora de noticias en Houston capturó una escena espeluznante cuando tropezó con una increíble invasión de pájaros mientras ponía gasolina para su automóvil. Esto, sumado al extraño enjambre de pájaros sobrevolando en el cielo sobre Dallas a principios de esta semana, indica que algo no está funcionando de todo bien. Christine Dovín, de ABC 13, de Houston, hizo la primera grabación, el día 2 de febrero del año 2018, en una gasolinera en Houston, Texas, de este asombroso suceso que afecta a aves de todo el mundo. Miles de pájaros negros invaden Houston el pasado 20 de enero. Miles de aves negras se precipitaron sobre una autopista en Houston, sembrando el pánico a todo el mundo. Si fuese un hecho aislado, no sería relevante, pero resulta que es un fenómeno mundial. ¿Qué les ocurre a los pájaros? ¿Qué está perturbando su comportamiento? ¿Acaso predicen algún desastre venidero? Cientos de pájaros caen en Roma, sin explicación alguna. Las bandadas de estorinos que crean patrones coreografiados en los cielos de Roma, han perdido misteriosamente su aplomo, con cientos cayendo a la muerte después de colisionar entre sí. Las aves comenzaron a caer en picado desde el cielo el fin de semana pasado, dejando una camada de pequeños cadáveres en las carreteras y aceras. En Portapía, una de las puertas de Roma, y en otros vecindarios, los residentes tenían que caminar de puntillas alrededor de los cuerpos de los pájaros caídos, mientras que los ciclomotores corrían el riesgo de patinar sobre los cadáveres aplastados por los coches que pasaban. Realmente no sabemos qué está sucediendo, pero sí sabemos una cosa, es que algo está pasando. Se puede tratar de muchas hipótesis, la primera de todas. El mundo es bambi maravilloso y no pasa nada, simplemente los animales están muriendo, tanto en el mar como en el aire. Y estos extraños sonidos son algo natural. O bien, algo está por venir, nuestras religiones lo mencionan. Posiblemente sea algún tipo de tecnología militar y pruebas en nuestro espacio aéreo. O tal vez, la más aterradora de todas. Esta tecnología no sea de la Tierra y esté por llegar. Ustedes son los que tienen que juzgar. Espero vuestros comentarios. Señoras y señores, el videoprograma ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!